Capelos Pérez Capelos Pérez Capelos Pérez Capelos Pérez Que se cuiden las mujeres de ese mal, que se cuiden los muchachos es mejor Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Que no respeta la edad, ni tampoco se detiene Que no respeta la edad, ni tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres de ese mal, que se cuiden los muchachos es mejor El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA Así no te vaya a dar El SIDA, el SIDA Que se cuide al predoper El SIDA, el SIDA Y también los vendedores El SIDA, el SIDA Y también los locutores El SIDA, el SIDA También los dinamiteros El SIDA, el SIDA Los hombres en general El SIDA, el SIDA Que se cuiden los doctores El SIDA, el SIDA Que se cuide ya castuera El SIDA, el SIDA Y en el SIDA, el SIDA, el SIDA, al SIDA ¡Gracias por ver!